Música Muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo ¿Qué vamos a estar haciendo en el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a estar con el tema pinzas de freno ¿Y qué le vamos a estar haciendo? Pues las vamos a desmontar, las vamos a limpiar y las vamos a pintar Dentro de ese proceso también vamos a cambiar lo que son las juntas tóricas de los pistones, etc Lo que es una reparación de pinzas Hoy sábado simplemente las voy a estar desmontando y limpiando Y si me da tiempo pintarlas porque ya son las 9 de la noche Vengo de un cumpleaños y se me hizo tarde Desde aquí felicidades Vargas que seguro que estarás viendo esto Y entonces, ¿por qué? Porque todavía no me llegó el kit de reparación de frenos Supongo que me llegará el lunes, así que el lunes me pondré con la reparación de ellas Y ahí completo el vídeo, lo dicto y os lo subo la semana que viene O sea, para vosotros ya es la semana que viene Pero para mí es sábado y... Es igual, ¿me entendisteis? Que para mí es la semana que viene, pero para vosotros es hoy ya Bueno, que no me enrollo más Hoy lo que voy a estar haciendo es sacarlas, limpiarlas y si me da tiempo pintarlas Y si no las pinto mañana y chachi piruli Así que vamos al lío, chavales Vale, chavales, pues os voy a explicar con esta pinza cómo es el método Porque lo he estado haciendo con la otra, al final se me complicó un poco Y bueno, ahora ya sé 100% cómo hacerlo con esta Y os voy a explicar exactamente cómo hacerlo Primero voy a sacar los tornillos que unen la pinza con la mangueta Que son estos dos de aquí Luego voy a sacar estos dos tornillos que son del desplazador Voy a soltar media vuelta lo que es el manguito de entrada del líquido de frenos Que esta es la parte que se me complicó antes Porque las pinzas parece ser que están frenadas Entonces así aliviamos la presión del pistón Y damos sacado la pinza Una vez hecho esto, sacamos la pinza para afuera Volvemos a apretar aquí Le doy un poco de caña dentro al pedal del freno Para que me eche el pistón para afuera Y luego lo acabo de sacar con unos alicates Así que vamos al lío Antes de sacar las pastillas Voy a sacar el desplazador No sé si se llama desplazador esta pieza Yo le llamo desplazador porque se desplaza siempre Pero bueno Acabo de sacar el desplazador ¿Vale? Perdón que no lo estaba enfocando Y ahora voy a sacar el muelle del desplazador ¿Vale? Este de aquí Y ahora para sacar el pistón Lo que os decía Voy a dar presión dentro del coche Con el pedal Le voy a dar unos empujones Esto va a empezar a salir para afuera Y en el caso de la otra pinza No llegó a salir del todo Entonces después Lo saco de la toma de líquido de freno Y lo acabo de sacar tirando con un alicate Vamos a ver si en este caso Sale del tirón o no Lo dejo ahí Vamos a ver si sale solo dándole con el pedal Bueno no sé si ha desplazado algo No sé si lo habéis visto A mí me da la sensación de que no ha desplazado nada Entonces lo que voy a hacer Es sacar la pinza de aquí Y tirar directamente con el alicate El otro manguito ya lo estrangulé Ahora voy a estrangular este también Normalmente se estrangulan con unas pinzas Unos útiles especiales que hay Pero yo como no las tengo Porque soy un empanado Y nunca me acuerdo de comprar nada Lo voy a hacer con pridas Y así tampoco es que los estrangulando mucho Pero bueno Por lo menos evito que siga saliendo un poco de líquido Porque creo que también un motivo por el que no salió el pistón del todo Es porque el otro tampoco está estrangulado del todo Y estaba echando líquido por el Bueno pues por el otro que estaba suelto Y vosotros diréis Rubén te estás cargando el pistón así No lo estoy agarrando por la parte por la que no sufro Así que sin problema Y aparte aquí el retén está aquí y tal No estoy tocando nada del pistón Ninguna parte vital del pistón Así que tranquilos Ahí está Pistón fuera Vale Ya sé que se puede hacer por el método De meterle aire comprimido por aquí Que salga el pistón directamente Pero no tengo compresor todavía Si lo tuviera yo lo habría hecho Me lo compraré más adelante Pero bueno de momento El dinero me lo estoy gastando en todas las piezas del motor Así que estas cosas las tengo que ir haciendo Por estos métodos un poco más rudimentarios Vale Me di cuenta de un error que cometí Diciendo una cosa Le llamé a este desplazador Rubén estás tonto o que Esto no es un desplazador Esto no se mueve No es ninguna pieza móvil Porque esto va anclado aquí a la mangueta Y la pinza va después anclada aquí Y es la pinza la que se mueve La que tiene el juego Entonces no Esto más bien sería el soporte de la pinza Y el otro sería la pinza Así que Error mío Corregido Perita todo Continuamos Bueno pues ya estamos por aquí otra vez Ya hemos sacado las pinzas delanteras Ya he sacado los dos guardapolvos Que van aquí Metidos para los pistones Para que no metan la porquería para adentro Para los retenes Para el líquido y demás Aquí esto que vemos Es el reten del pistón De la pinza Para que no salga líquido de frenos para afuera Aquí tenemos el otro Esos retenes pues los vamos a estar sacando Luego también le vamos a estar sacando Esta piecita de aquí Que esta es la que soporta El sensor del desgaste De las pastillas de freno Que es este Que se me rompió de la pastilla que tenía Pero bueno Cada pastilla de freno viene como el suyo Así que no problema Este es el tapón De la purga del freno Lo vamos a estar dejando puesto Lo vamos a pintar por encima Porque no importa Porque en el kit de reparación Nos viene también uno nuevo Lo que vamos a hacer ahora Es sacar esa junta tórica El reten Y vamos a Limpiarlas ya Entonces venimos aquí Con mi cúter de doctor Lo estoy haciendo con una mano grabando Y con la otra el cúter Así que Me va a costar un poquillo Pero todo sea por la ciencia chavales Ahí está Un reten fuera Vamos con el otro Y el otro reten fuera Entonces ya tenemos Las dos pinzas sin retenes Tenemos los dos soportes Y tenemos La hostia de limpia frenos Así que deberían de quedar Demasiado Así que vamos a hacer Lo mismo que hice En el vídeo Que limpie la caja de frenos La caja de frenos La caja de cambios Y el cárter Entonces atentos Porque este es el antes Y este es el después Bueno Como veis ya empecé a empapelar Por aquí y demás Porque ahora las voy a colgar aquí De estos cablecitos Y las vamos a pintar ya en rojo Bueno ya sé que tendría que usar mascarilla Y más siendo pintor Debería saberlo de sobra Pero me lo olvidé Y bueno Quería dejar esto listo Así que no toméis ejemplo de mí Y también aclarar Que esta pintura Es una pintura acrílica Catalizada Metida en un spray Esto solo pedí yo Que me lo hiciera Al chico que me trae la pintura Al taller Y bueno Si lo vais a hacer Que sepáis Que no podéis dejar mucho tiempo El bote sin usarse Porque el catalizador actúa Y endurece la pintura ¿Vale? Yo lo estoy utilizando aquí Porque como todavía no tengo Compresor aquí Y no puedo pintar Entonces esa pistola No puedo catalizar aquí la pintura Simplemente eso La estoy utilizando aquí Porque la pintura catalizada Es más dura Que una sintética normal Que te pueda venir En cualquier spray Y bueno Pues para aquí No va a ser más resistente Lo ideal sería Una pintura en polvo Pero bueno Que quien me dice Que el día de mañana No voy a estar cambiando las pinzas Y al final no me sirve de nada Pintarlo en polvo Vamos a seguir con la segunda mano ¡Gracias! 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 Bueno pues nada Este es el resultado Mañana volveré Ya cuando estén bien secas las pinzas Les pondremos ya las juntas Los pistones Y las dejaremos preparadas para montar Que no las montaremos en el coche ahora Sino que vamos a esperar A que esté casi todo listo Porque vamos a cambiar latiguillos Vamos a poner latiguillos metálicos Y toda esa historia Así que Mañana seguimos Bueno chavales Pues ya es otro día Y lo habíamos dejado aquí ¿No? En las pinzas pintadas Bueno Ahora hay otros dos soportes de pinzas Que son de De 205 de Ales Que está aquí pintándolas Y están por ahí sus pinzas Pero bueno En el caso Nos tenemos que centrar en estas Y como veis Por aquí ya hay una montada Y eso es porque ya probé yo Previamente a montarla Porque No sabía muy bien cómo hacerlo No sabía si tenía que utilizar Algún tipo de herramienta especial O algo Me estuve viendo algunos vídeos por Youtube Por ejemplo el de Petrol Gelgaraz Que lo hacían con compresor y demás Pero yo ya os dije Que aquí de momento No tengo compresor Entonces lo tenía que hacer con las manitas Y bueno Con las manos pues lo doy puesto Y os voy a enseñar ahora Cómo lo hice Así que voy a sacar Esta de aquí Y vamos al lío ya También os quiero enseñar una cosa Que tengo por aquí Que ya traje Que bueno Lo estuve pintando en el taller El soporte del antipar de abajo Que bueno Pues lo pinté de negro Negro satinado es Luego el soporte del radiador También de negro satinado También pinté la cuna Negro mate Y por abajo Y por abajo también negro mate Con antigravilla Y también pinté en rojo La barra estabilizadora También pinté La tapa de balancines Que nos la habían enseñado Esto es rojo Perla de Nissan Y negro brillo Como lo hice Le eché de capante Le quité todos los restos de pintura vieja Que tenía Le eché una capa de imprimación Para este Para el rojo Para que cogiera bien fondo Y luego una vez echado el rojo Pulí todo esto con una P500 Esto con una P500 También Y luego le apliqué Un barniz HSS Entonces eso Si queréis ver cosas Que voy pintando Y demás Lo suelo subir a las historias Instagram Así que por aquí abajo Os dejo mi Instagram Y si os interesa Pues le dais a seguir Veis las historias Que ahí muchas veces Subo cosas que pinto Pero bueno Vamos a lo que nos interesa Aquí tengo el pistón Le voy a dar una limpieza Con un poquillo de disolvente Le voy a pasar una lija Y un estropajo Por aquí Por donde está Este óxido de la cabeza Que es lo que queda Al descubierto Lo estoy haciendo sentado En el sofá Porque la otra Lo hice sentado en el sofá Aquí de super tranqui Y fue como me salió Y es por recrear un poco La situación De como monte la otra Simplemente Vale entonces ahora Voy a cortar Estas antiguas gomas De aquí Bueno pues ya saqué Las gomas de aquí Entonces ahora Para meter las nuevas Que son estas Le voy a echar un poquito De aceite Por aquí dentro Y ya entran solas Vale pues ya están Las dos gomas puestas Y ahora voy a poner La tórica La junta tórica Que va por dentro Y la que va por fuera Y aquí es donde viene Lo complicado Os voy a explicar Como hice yo Primero Cogí esta Que es la que va al pistón La que va por dentro Y la metí aquí En su alojamiento Pues como veis Ya tengo ahí La tórica En su alojamiento Y ahora le voy a poner El folle de dentro La tórica de fuera O como le queréis llamar Vale pues entonces Le vamos aplicando Por aquí aceite Muy poco No hay que pasarse Sino el justo y necesario Para que notéis Que la tórica va Va fluida Vale y ahora voy a poner El folle de fuera Al folle de fuera Si que no le voy a echar aceite Y ahora el folle Ya lo tenemos colocado En su sitio Y ahora lo que le voy a echar Un poquito de aceite Es al pistón Por aquí Pero también Lo justo Para lubricarlo Para que vaya Para que resbale un poco Por la tórica de fuera O sea por el folle Y que vaya a su sitio Vale pues entonces Eso Lubricamos un poco El pistón Que veamos que el dedo Se nos desliza bien Y ahora vamos A lo difícil A lo complicado Del asunto Que es meter El pistón Por el folle Y a la vez Por la tórica de dentro Vale solo me falta Una esquinita Vale ahora ya tenemos Aquí el pistón ¿Qué tenemos que hacer? Pues fácil Simplemente Hay que meter El folle Lo más arriba posible Y cuando vemos Que lo tenemos bastante arriba Y que ya se nos baja Vamos metiendo ya El pistón para adentro Ahora que baja un poco Volvemos a subir el folle Esto lo mejor Es hacerlo con el útil Para abrir pinzas Que tiene ahí Alex Y no me trajo Nunca Y este es el resultado Como veis podemos cambiar Los retenes Y el folle De pistón y pinza Completamente Con las manos Así que Si lo tenéis que hacer en casa Y os queréis animar Podéis probar Ya veis que a mi por lo menos Me ha resultado Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejaros un buen like Suscribiros por aquí abajo Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Vaya Quizás Debería haberme puesto Unos tenis viejos Tío Chavales